Muchas veces he intentado alejarme Pero tu mano no ha dejado Es que se me hace difícil entender Lo que tú quieres hacer en mí Y no he podido medir lo que tú tienes para mí Y así yo siento que así yo pierdo Por falta de fe y conocimiento Me voy al abismo y siento que Las fuerzas se me van Y es allí cuando apareces con tu mano fiel Me sostienes con tu amor y tu poder Me limpias, me restauras y cambias Todo mi ser Le da sentido a mi vida Solo con saber Que me amas y me dices Mi ser te entregaré Y yo te daré 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 Mi vida entera Ayúdame en este caminar No quiero sufrir No quiero llorar No quiero morir Sin ti siento desmayar Y quiero seguir Y sin mirar atrás Y de tu mano andar Y ganar Y tú me llevas más allá de lo soñado Misterios que ningún hombre ha escuchado Cosas que ojo no vio Mi oído escuchó Amarle basta Porque las entregó Es que nada se compara a ti Cuando siento caer Apareces allí Desde el cielo me miras Y sanando mis heridas Jesús Y es allí cuando apareces Con tu mano fiel Me sostienes con tu amor Y tu poder Me limpias Me restauras Y cambias Todo mi ser Le da sentido a mi vida Solo con saber Que me amas y me adhices Mi ser te entregaré Y yo te daré Y yo te daré Y yo te daré Y yo te daré Yo te daré Yo te daré Eres hermoso Maravilloso Farón de guerra Todopoderoso Tú me transformas Y me adornas Presentes y joyas Tu amor me asombra Tu amor es suficiente Para salvar mi alma Gracias Jesús Por llegar el momento oportuno Te amo Te amo El Ego El Ego El Ego El Ego El Ego Gracias.